Para hacer nuestra siguiente charla, saludamos con mucho gusto a Marco Antonio González Ramírez, el espadrastro de Pedro Ruiz Guerrero, un jovencito de 14 años de edad y que su caso ha estado en las redes sociales. Don Marco Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. A su sorda. Gracias por tomar la llamada, señor Marco, porque hay una alerta Amber de este jovencito, donde se pide ayuda de todos los medios de comunicación y de la sociedad en general para su búsqueda. Se da a conocer esto en redes sociales y al poco tiempo nos mandan otra imagen por parte de la Fiscalía que dice que fue localizado este joven. Parece que hay una confusión, ¿no lo puede usted contar, por favor? Sí, claro que sí. El muchacho, Pedro Ruiz Guerrero, desapareció a partir del 20 de marzo, martes, para ser específico, y el muchacho, perdimos la pista, subimos todo a redes sociales y estábamos tratando de localizarlo por nuestros medios, pero llegó el momento en que se empezó a surgir una noticia de varios medios con el afán de desvirtuar, pues ya sería localizado cuando eso en el momento no ha sido cierto, ¿verdad? Hubo un menor que se encontraba en el hospital civil que únicamente reunía el requisito de tener 14 años, pero ya lo confirmamos en ti, su familia ya está con él, pero no se trata del mismo niño. Creo que se apellida Navarrete, no tengo el dato exacto ahorita, pero ahí en mi página, en mi perfil de Facebook, que es donde he estado publicando todo esto, el muchacho aún está pendiente de su localización y pues haciendo todo lo posible, pero sí con el afán de que la gente no crea pues que ya se localizó. Sí, sigue vigente la alerta AMBER por lo que respecta al niño. Don Marco Antonio, ¿dónde se encontraba Pedro el martes en el momento en que le perdieron la pista? Nosotros trabajamos, mi esposa y yo, y el niño entra en la tarde. Entonces supusimos que fue a la escuela, llegamos habitualmente, ya cuando sale a las ocho y media de la tarde, noche ya, y llega aproximadamente a las nueve, entonces no llegó, no llegó, y pues en sí no hicimos tan severo pues en ese momento la desesperación porque pues dimos tiempo prudente esperando pues que se haya quedado a dormir con un amiguillo por alguna tarea o algo por no al alcance del tiempo y se quedó a dormir, no traía su célula porque siempre lo deja en casa por la secundaria que a veces se los castigan, entonces no se lo lleva. Entonces ya el miércoles ya nos dimos a la tarea después de ir a la escuela, nada más a confirmar que muchachos ya hayas ido habitualmente pensando pues que se había ido y ya nos damos cuenta pues que ni siquiera el martes había ido ni el miércoles tampoco que estábamos en ese momento en la secundaria y pues a partir de ese momento nos dimos ya la preocupación y a subir todo lo concediente, a levantar denuncias, a alertar, a ver todo lo respectivo para su pronta localización. Señor Marco Antonio, entonces usted no ve a este muchachito desde el día martes. Desde el día martes que nos dimos a la tarea de buscarlo por medio de la escuela y ahí es donde nos informan que desde ese día nosotros teníamos la creencia que sí había asistido pero pues nos dijeron en la escuela que no, no había asistido desde el día martes y pues ya sabe, la desesperación y pues tratando de localizarlo por cualquier medio y agradeciendo de todo corazón a toda la gente que está ahí al pendiente y que nos ayuda a lo mejor con un like o con un compartir y que si están al pendiente en las calles pues no dejen de estar al pendiente así como del mío, como los demás que están ahí pendientes del PUT y de varios lugares, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les dijeron a ustedes por parte de la Fiscalía una vez que acudieron a presentar la respectiva denuncia? Pues prácticamente ellos siempre a la disposición, Fiscalía, siempre tratando de estar ahí al pendiente de cualquier información que nos pueda dar a la localización del muchacho y en 14 años pues sabemos que a esa edad pues para ellos es muy fácil tomar decisiones muy a la ligera sin valorar las consecuencias entonces Fiscalía ha estado disponible, ha estado al pendiente tengo la carpeta de investigación, estamos haciendo todo lo posible y pues a esperar, no queda de otra, me gustaría pues que cuando menos la gente sí quedara bien claro que hasta ese momento no se ha localizado al niño Señor Marco Antonio, este niño y su hijo estudia en la Escuela Técnica 45 en el municipio de Zapopan Sí, sí, perdón Lo que le quiero preguntar, por los datos que nos dicen lo vio usted hasta el último vez, el día 20 pero qué le dicen los vecinos, lo vieron salir de la casa qué le dicen los maestros, nada más no llegó y ya La persona que lo logró ver en la casa, a casa de todos ustedes en la esquina tengo una vinatería y tenemos años conociendo no somos vecinos de años, entonces el niño fue, compró unas galletas le ayudó a la señora de la tienda a cargar unas recas de represo vacías y ella lo vio con el uniforme de la escuela y prácticamente pues ya fue la última persona y pues ya no supimos ya más de él nosotros lo vimos, como somos trabajadores pues a partir de las 8 nos salimos de casa, llevamos a la otra niña que tenemos a la guardería y habitualmente es la rutina del diario por eso le digo que supusimos que había ido a la secundaria pero no fue así Él ya prácticamente hacía todo él solo durante la tarde, incluido el acudir a la escuela Se supone que sí, pero pues no, no, le comento como le digo que no, no ha, no ha acudido y pues hemos estado molestando a la misma escuela fiscalía, han ver situaciones que se, protocolos que se manejan en este tipo de situaciones pero pues nos han checado pues que no hayamos a lo mejor reprendido al niño para que haya tomado esa decisión, pero pues lo platicamos mi esposo y yo pues no, o sea, ese día prácticamente fue el día inhabila, el día anterior que fue el lunes el lunes por el tema del puente y prácticamente nosotros no percibimos ni siquiera a lo mejor hasta una insinuación por parte de él de que estuviera distinto a como lo conocemos entonces, nos sorprendidos quedamos y pues aquí a la espera nada más Pues tengo entendido que incluso cuando se genera la alerta Amber, señor Marco Antonio es porque efectivamente la autoridad descartó algún problema familiar para que un jovencito pudiera actuar así Sí, 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 lo descartó inmediato porque pues nos dimos a la tarea inmediata de buscarlo digo pues nosotros no tratamos de ocultar nada en sí, en redes sociales hasta ha surgido la duda de que por qué yo soy yo que estoy moviendo las cosas cuando ni siquiera los apellidos pero pues ya aclaré que el muchacho pues me casé con su madre y ella era madre soltera y pues me hice responsable pues con el niño y no tengo ningún problema al igual que pues es una criatura y fuera mi hijo, no fuera mi hijo creo que cualquier persona se preocuparía por un menor de edad y pues así, haciendo la lucha así como el mío, así como los demás que están pendientes, ¿verdad? Entonces es algo que no se imagina el dolor de los padres y yo aún a pesar de que no soy de sangre pues me duele y me lastima pues que la incertidumbre de que estará viviendo el niño ya va, pues ya van cuatro días, ¿verdad? y sin dinero, no sé, vaya usted a saber las cosas que esté viviendo entonces es complicado pero pues haciendo las cosas bien y tratando de localizarlo por cualquier medio y agradezco de antemano la oportunidad de cuando menos con ustedes y con cualquier persona de difundir pues que está pendiente la localización de Pedro Señor Marco Antonio, disculpa la pregunta personal ¿Cuánto tiempo tiene usted conviviendo con Pedro y con la mamá de Pedro? Tengo ya seis años viviendo con ellos mi esposa es de Tijuana, no es de aquí de Jalisco pero nos hicimos nuestra relación y pues yo también soy padre divorciado y pues ella y yo nos entendimos, hicimos nuestra formalidad pero pues tenemos hijos, como dicen, tuyos, míos y nuestros entonces pues hasta ahora como fuéramos, nos ponemos la camiseta ya no están, ya estos tiempos es para unir familias ya no estamos para estarnos separando por cuestiones de son tuyos, son míos y pues es mi hijo, digo al final de cuentas es mi hijo y tengo que estar al pendiente de él Preguntarle señor Marco ¿Quién cometió el error de poner en la ficha de su hijo de búsqueda que fue localizado? ¿Fue una... ¿De quién fue el error? Prácticamente surgieron en una cuestión de cinco o diez minutos llegaron hasta de ustedes Canal 44, Fiscalía hubo una confusión porque el niño pues parecía que una foto en sí que yo tengo del niño que está hinchado de unos golpes porque fue atropellado y pues sí, reunía ciertas características pero ya confirmando, es más, hasta la nota decía cuando dijeron que ya está localizado que hasta sus familiares ya estaban ahí cuando dije, pues son tal niño, digo yo no lo tengo conmigo y ni siquiera me han hablado los de Alerta Amber y cuando me hablaron les dije no, esa noticia aún no es... no, es que ya está surgiendo una confusión, digo ¿Quién fue el originario? pues no busco culpables, digo con el afán nada más busco es de que la gente no deje de apoyarme de seguir buscando al niño y pues a lo mejor cualquiera un error involuntario de alguien y qué bueno que están al pendiente pero aún no lo localizan Señor Marco Antonio González, gusto saludarles estamos al pendiente Muy amables, gracias y cualquier cosa con todo gusto y agradecido con todos así como ustedes que son medios de comunicación así como cada persona que da un compartir y gracias y esperando cualquier respuesta y me gustaría que en dado caso que lo localizara pues no está de más su acceso a los comunicados ustedes como medios de comunicación para que difundan nueva cuenta pero ya algo ya más en concreto y verídico, ¿verdad? Estamos al pendiente, muchas gracias Gracias a ustedes Hasta pronto, ahí está el llamado El joven de 14 años, Pedro Ruiz Guerrero sigue desaparecido y se necesita de su ayuda Regresamos en dos minutos